Perfecto, ahí estamos. Saludos, Mamba. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí en mi casa. Todo excelente. De hecho, voy terminando de hacer otra entrevista y me puse a comer así muy rápido porque era mi hora de comida y comí muy, muy rápido. Sí, entiendo. Les comentaba aquí a todos los que están conectados que la verdad debió ser un día muy ocupado para ti. Sí, es que luego me hablan para hacerme entrevistas, pero la verdad, te voy a ser bien sincero, en Triple A no nos están dejando hacer entrevistas. Entonces, tengo que ver qué entrevistas son y todo ese tipo de cosas o que tienen que hablar directamente a la oficina para pedir el permiso porque por lo del tema de lo que está pasando ahorita no nos permiten hacer así como que muchas entrevistas. Sí, claro, es bastante complicado, ¿verdad? Por ahí, bueno, ¿qué te puedo decir a ti, verdad? Si has vivido de repente por ahí en algunas cosillas donde la gente se pasa un poquito, ¿verdad? Y se mete además con tu trabajo. Pero bueno, ahí está el éxito. Sí, la verdad es que, bueno, me desespero estar un poquito aquí en casa, pero luego sí me salgo. Tomo obviamente mis medidas, pero me salgo a casa de mis amigos y me estoy allá aunque sea un día porque sí es un poquito desesperante y más que yo me la paso viajando y me la paso pues luchando en muchas partes y ya mi estilo de vida es completamente diferente a solamente estar encerrado en casa. Sí, claro, el estilo de vida supongo que es de toda la semana tener fechas, ¿verdad? Y estar cumpliéndolas. Sí, estar subiendo el avión, subiendo el telecamioneta o el autobús y ahora de regreso, quedarte en el hotel y convivir con los compañeros pero ahorita pues no se puede hacer nada de eso, entonces hay que aguantarnos un poquito. Perfecto. Oye, mamá, ¿y qué onda? ¿Qué tal tu experiencia en este torneo de lucha libre triple A el cual ya culminó? La verdad a mí me pareció una excelente lucha en la cual participaste. Comenzó hace como cuatro semanas, no estoy muy, muy seguro y fue algo muy padre, aunque a la vez muy raro porque pues luchar sin público es muy diferente aunque en Japón la gente casi ni ruido hace cuando están luchando entonces fue algo así como que algo parecido pero sí se necesitan los luchos de la gente, los abucheos, las mentadas, todo eso se extraña mucho y yo tengo fe en que esto va a terminar pronto y vamos a poder regresar otra vez. ¿Sabes por ahí si hay algún plan de una fecha próxima a regresar? Hasta ahorita no sé, hasta ahorita no sé cuándo vayamos a regresar. Yo platicando con David Declaro en el otro día le comenté que yo siento que es hasta septiembre, octubre cuando vayamos a poder regresar y es lo más probable que sea hasta esas fechas. Perfecto. Oye, por ahí me divertí bastante viendo el programa de mi pareja puede también hacer un par de fin de semana. ¿Qué onda ahí? ¿Te divertiste bastante? Sí, fue muy, muy divertido. Se grabó hace ya un par de semanas. Ya se había grabado anteriormente el programa. Yo no sabía cuándo lo iban a sacar hasta que comencé a ver los anuncios y todo eso. Y fue muy divertido. Yo no conocía a Facundo, pero se acopló muy bien con nosotros y es muy divertido, es muy padre. Grabamos casi cuatro horas y creo que el programa sí duró tres horas al aire y fue muy padre, muy cansado porque eso de estar aventando a Big Mami a hamburguesa para puertes sentar, sí fue algo cansado porque no pesan dos kilos, pesan cientos. Entonces sí me cansé, la verdad es que sí me cansé. Pero fue muy padre, muy divertido. De hecho duró bastante buena etapa. Ese juego era la semifinal. Duró bastante, pero yo creo que fue de lo más divertido del programa. Sí, fue mucho tiempo. Porque no sigue tanto, digamos, la lucha libre, porque hay un sector de público que a lo mejor tiene otros gustos. Me hizo el comentario de que no hombre, estuvo muy divertido el programa y no hombre, mamba, se pasó y que qué divertido y cosas así. Sí, la verdad es que mucha gente me empezó a seguir en mi canal de YouTube, en mi Instagram también y me comentaban ahí que me habían visto a partir del programa de Facundo y que les había gustado mucho mi Vibra y que por eso me habían buscado y me habían encontrado. Entonces, sí, al menos dejó algo bueno el programa. Sí, claro que sí, ahí hizo el enlace, ¿verdad? Para que pudieran tener un poquito más de público, a lo mejor no tan aficionado a la lucha libre, pero pues sí, el carisma cuenta mucho. Y bueno, hablando del carisma, por ahí nos preguntaban que si llegaste a pensar en algún momento tener el éxito que tienes ahorita en YouTube. No, nunca, porque no, este... De hecho, el canal no lo hice como para darme a conocer o cosas así, pero a la gente le empezó a gustar mi forma de ser y la forma en que hacía los videos y hasta la fecha seguimos con lo del canal. Ahorita ya pasamos los 100,000 suscriptores que en YouTube es muy difícil hacerte de suscriptores o que vean tus videos. Pero ya las cosas creo que empezaron a cambiar a partir de que comencé a monetizar. Como que me inspiré más, como que sentí más ganas de hacer más videos. Entonces, por ese aspecto de que me vaya a llegar mi placa o de que me empiezan a pagar y todo eso, es muy padre. Entonces, la verdad es que sí se puede sacar buen dinero de los videos y hasta eso han venido muy bien. Entonces, por eso es que los sigo haciendo. Perfecto. Mamba, ¿y planeaste en algún momento? O sea, cuando decidiste abrir tu canal, dijiste yo voy a bloggar de lo que hago el día a día o lo que haces cuando maquillas a los compañeros. ¿En algún momento fue planeado eso o se dio por naturalidad? No, de hecho, yo no sabía exactamente qué tipo de videos hacer porque si tú te das cuenta cuando los hacía con Pimpi era lo que hacíamos en los viajes de que andábamos en el OXO o de que hacíamos cualquier tontera y no teníamos en sí algo en específico. Cuando Pimpi dejó de salir de los videos dije, bueno, ¿qué hago? Entonces comencé a hacer los videos de que mis compañeros me maquillen o las preguntas incómodas o los juegos en casa y a la gente le ha gustado muchísimo eso porque mis preguntas no son las usuales o la forma de preguntarles tampoco porque yo soy una persona que soy muy dinámico con mis amigos y les pregunto tonteras inmediatas. Entonces a la gente eso le gusta. Sí, claro, porque a partir de ello podemos conocer un poco más de tus compañeros, de tu forma de ser y todo eso que yo creo que cautiva bastante a la gente. Pues ahí está la respuesta. Sí, a la gente le gustan las madres, la verdad. Sí, la verdad, sí. Y tu manera de ser muy, muy directa. Mamba, ¿tu top de exóticos actualmente? ¿Top 5? ¿Top 5? Ay, son muchos. Pues yo creo que está Pimpy, Cassandro, Diva, Pasión, Máximo. Perfecto. Sí, creo que... Ok. Por ahí, ¿crees que te sirvió este receso? Bueno, obviamente no fue tan benéfico, ¿verdad? Para el mundo de la lucha libre, pero a ti, ¿crees que te benefició para poder adentrarte un poco más de lleno a lo de las redes sociales? Sí, la verdad es que... Pues dije, bueno, ¿qué voy a hacer en estos días? Que no voy a estar haciendo nada porque la verdad a mí me da mucha flojera hacer ejercicios en mi casa. Entonces dije, bueno, pues vamos a empezar a hacer videos. Los que hago con polvo también son muy espontáneos porque polvo así es. Y a mí se me ocurrió lo de hacer lo de los juegos. Un día que estábamos, Pasión, Jessy, Estrella, y yo le dije, vamos a grabar un video. Y no pensé que a la gente les fuera a gustar tanto, pero más que nada es por la forma en que nos llevamos y lo que decimos. Y a la gente hasta las palabras que decimos se les quedan. Entonces, pues fue como que una... Desviarme un poquito de mi trabajo original como para dedicarme al canal. Cuando tenía como 85 mil suscriptores, fue cuando me llegó la notificación de YouTube de que ya podía comenzar a monetizar. Entonces dije, pues vamos a apurarnos a hacer esto y quiero llegar a los 100 mil suscriptores a la de ya. Y me empecé a meterle más al canal, al canal, al canal. Y en menos de un mes, pues llegamos a los 100 mil. Creo que fue en dos semanas. Si mal no recuerdo, fue en dos semanas que llegamos a los 100 mil. Y ahorita vamos en 105. Y así poco a poco ir subiendo. Yo creo que el éxito de los videos es la forma en que nos desenvolvemos en el video, la forma en que interactuamos con los fans, son las cosas que decimos. Porque una cosa es los suscriptores y otra las vistas de tu video. Entonces la gente ha respondido muy padre con todos los videos, con cada uno de los que subo. Y es muy padre que apenas subo un video y ya a los, no sé, 15 minutos ya lleve como 5 mil reproducciones en tan poquito tiempo. Entonces es muy padre. ¿Y cuál fue la sensación cuando llegaste a los 100 mil? ¿Gritaste, lloraste, le pegaste a polvo? Porque en sí mi trabajo es otro. Pero en ese momento que llegué a los 100 mil suscriptores me acabaron de denunciar en Twitter que porque yo me la pasaba en la calle y me dijo una tontera y media. Entonces ese pequeño drama me sirvió. Entonces así inmediatamente llegué a los 100 mil y dije, bueno, al menos tuve algo de provecho con esto que me estaban denunciando. Y no pude festejarlo tal vez como yo quería, porque yo quería hacer un video especial con todos mis compañeros. Pero pues por lo que está pasando, pues no se puede. Entonces vamos a dejarlo para después. Perfecto. Sí, si la entiendes, es complicadurita la situación. Oye, y anteriormente, ¿qué tan complicado era organizarte con algún compañero para grabar algún video? Pues tal vez por los... Es que mira, cuando ando de viaje la verdad es que no se me antoja mucho grabar porque ando ocupado en otras cosas. Entonces es como perder un poquito el tiempo y a mí eso no... Pues como que no me gusta. Entonces, cuando estamos en nuestras casas, pues obviamente todos queremos descansar. Entonces sí se me complica un poquito querer hacer un video con algún compañero a veces. Pero hay veces que están en la mayor disponibilidad y se hace. Perfecto. Oye, y por ahí ya últimamente han comentado bastante la gente que se pasan un poquito con Jessy ahí en los videos. Esos videos son de los más... Bueno, creo que de los que más popular han tenido y ya se han convertido como en una saga porque ha sido un video tras otro, tras otro. ¿Qué le dice la gente que por ahí les dice un poquillo de qué se está pasando? Es que sí nos llevamos. En verdad, sí nos llevamos. Nos decimos muchas cosas. Lo que pasa es que Jessy a veces sí se pasa en quererse ser la víctima. Y no es cierto. O sea, ella también tiene lo suyo. Y también nos dice nuestras cosas. Nada más que en los videos sí se muerda así como que muy mansita. Pero así nos llevamos. Nos decimos muchas cosas y nos aguantamos. A lo mejor a algunas personas no les va a gustar. Pero mientras nosotros no nos enojemos entre nosotros mismos, no pasa nada. Perfecto. Oye, y sobre tu habilidad en maquillar. ¿Esa fue nata? ¿Tuviste algún curso? ¿Te capacitaste o qué onda? No, yo solito aprendí aquí en mi casa. Con mucha paciencia y mucho pulso también. Me gusta mucho. De hecho, yo no sabía maquillarme cuando comencé a ser exótico. Pero yo quería saber. O sea, yo quería maquillarme bien. Entonces comencé a ver tutoriales en YouTube. Y el primero que vi fue uno de las Kardashian. Entonces de ahí me fui a otro y a otro y a otro. Y vi a cómo se hacían las cejas y los delineados y las tendencias. El contorno. Entonces todo eso me empezó a gustar. Y de ahí yo empecé a practicar y practicar hasta que solito se me empezó a dar. Y hasta la fecha, pues a la gente no sé cómo me maquillo. Más que nada a las mujeres. Y en televisión, cuando se ve en televisión en Triplac, yo maquillo a las mujeres. Antes de tener tu canal, ¿ya tenías, digamos, esta habilidad para estar maquillando? Sí, sí. Porque de hecho ya hace algunos años que yo hacía mi videotour en mi página de Mamba. Subía mis videos de cuando andaba viajando. Antes de que fuera el boom YouTube. Yo ya hacía en Facebook. Y llegué a subir uno que otro tutorial. Ahorita no hago tutoriales. Porque a mí me gusta ser muy cuidadoso al momento de hacerme mi maquillaje. Estoy bien pegado al espejo. Entonces si yo hago un tutorial, no voy a tener el mismo espacio. Entonces me voy a desesperar y no va a salir bien. Entonces no hago tutoriales de maquillaje. Aunque siempre me estoy haciendo un tutorial y un tutorial. Pero en la verdad no lo hago por eso. Porque a mí me gusta estar bien pegado al espejo haciendo a mis trazos. O sea, digamos que eres muy cuidadoso a la hora de maquillar. Sí, me encanta que mi maquillaje me quede impecable. Perfecto. Sí, con razón ya hemos visto que por ahí luego te burlas un poco, ¿verdad? De las personas que luego intentan ahí plasmar con su habilidad maquillada. No lo intento nada más. Sí, perfecto. Bien, ¿y qué onda? ¿Qué planes tienes, Mamba? Ahorita que comentas que no va a regresar, digamos, en tu opinión. La lucha libre pronto. ¿Qué viene en estos meses, estas semanas? Pues yo espero que, no sé, que ya termine esto pronto. Porque ya todos queremos regresar a luchar. Queremos volver a las arenas, volver a los viajes, volver a tener nuestra vida como lo teníamos antes. Hablar de este tema, la verdad es que me molesta un poco porque todos tenemos diferentes opiniones y muchos se aferran a que es que es así y es que es así y es que dijeron esto en las noticias y es que dijeron lo otro en tal red social. Entonces, yo no veo televisión y no me baso a lo que digan las demás personas ni lo que digan las redes sociales. Yo a lo que veo con mis propios ojos y tomo mi propio criterio y mis propias precauciones. Yo espero que termine pronto y ojalá, no sé cuánto tiempo nos vaya a tomar, volver a la normalidad, pero de que se puede, se puede. Ya se me hizo mucho tiempo, la verdad, y mucha gente yo siento que no se va a aguantar y va a salir a trabajar porque ya es una necesidad. Los víveres o tus pagos no se hacen solos, entonces hay que salir a trabajar y todos queremos hacerlo ya. Perfecto, y cuando escuchas a Black Mamba, ¿qué es lo primero que piensas o recuerdas? Que me encanta mi personaje, amo mi personaje, lo extraño mucho. De vez en cuando lo hago muy esporádicamente, de allá a las 500, pero es como otra personalidad mía, así como si fuera el de la película esta, ¿cómo se llama? Fragmentado. Y me gusta mucho, es que Mamba me dio muchas cosas al principio y no se me olvida, y me encanta el estilo que manejo con Mamba, es totalmente diferente al que hago con Mamba. ¿Y fue complicado tu inicio? Hasta eso no, porque la verdad es que en mi casa no hay quien más sea luchador, pero se me dio muy fácil, aprendí muy rápido. Y siempre me he sabido defender, nunca me he dejado de nadie, ni luchando, ni de cualquier otra forma, entonces siempre me abrí paso y hasta la fecha me respeto mucho a mis compañeros. Digo, o sea, hay momentos en que sí relajas y le echas cotorreo, pero ya en mi trabajo nadie se mete con mi trabajo. Y desde pequeño fuiste muy aficionado a la lucha libre, por ahí el Día del Niño, si no mal recuerdo, compartiste algunas fotos por algunos luchadores, donde estabas obviamente más pequeño. Sí, me gustaban mucho los Vipers, me gustaban los Vipers, yo era los Vipers cuando los Voxos Locos, era súper padrísimo para mí, y desde muy chiquito pues yo veía a Pimpinela, yo tendría como unos 10 años más o menos, si no es que menos, y ya veía yo a Pimpi, veía muchas muchachos que me gustaban, yo era muy fan de Último Dragón, de Máscara Sagrada, de Felino, de Sangre Chicana, porque también llegué a sacudir a Sangre Chicana desde muy chico, y pues estaba acostumbrado a que desde chiquito me llevaban a las luchas, y yo decía desde chiquito que yo me iba a dedicar a esto, y obviamente se burlaba, pero yo sí lo estaba diciendo en serio, y lo cumplí. Sí, sí, claro. Por ahí, este, ¿cómo fue que surgió tu facción, la última facción que conformaste, la de Imperio? Bueno, la de Imperio fue, es un concepto de triple A, la idea original es de Conan, entre Tiago y yo le hemos dado varias ideas para conformar el grupo, porque él nada más había pensado que fuéramos Tiago y yo, pero a Tiago y a mí se nos ocurrió meter a Estrella y a Chicano, entonces era solamente un proyecto, era un proyecto, nos tomamos, hicimos una sesión de fotos a finales de diciembre, y les gustó mucho cómo nos veíamos los cuatro, y lo acreditaron de volada el concepto para hacerlo, entonces nos mandaron a Naucalpan para empezar a acoplarnos entre nosotros, y no aventarnos así alrededor, nada más así por así, entonces nos llevamos bien los cuatro, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, de hecho yo llegué a luchar con Tiago muchísimo tiempo, cuando era mini Charlie Manson, hay muchas luchas en YouTube junto con mini Charlie, entonces ya mini Charlie lo conozco muy bien, una de mis primeras luchas cuando yo llegaba a la Ciudad de México fue con Chicano, cuando él luchaba en exótico, yo de hombre era al revés, y nos llevamos muy bien, y ya había muchos planes y muchos, ya sí como para ya, pero pues pasó esto, y pues está todo en pausa, entonces esperemos que cuando ya pase esto, podamos ya ahora sí entrar leyendo con el concepto triplano. Ok, por entonces continúa este concepto. Sí, sí, claro, o sea el imperio es una idea que les ha gustado muchísimo, inclusive la licenciada Marisada le encanta, entonces es un concepto que sí sigue. Perfecto, no pues está súper bien, la verdad es que agradezco bastante que hayas compartido por ahí mi nota, es complicado como tú decís crecer dentro de YouTube, y pues la verdad te agradezco bastante, por ahí algo que quieras agregar. No, muchas gracias por el video, la verdad es que ya no lo había visto, y como yo hago ejercicio aquí en mi casa, en mi caminadora, tengo la televisión enfrente de la caminadora, y siempre estoy viendo pues luchas o cosas que me gusten mientras hago mi cardio, y de repente me salió el video, dije yo ese yo no lo he visto, y lo comencé a ver, y me gustó, entonces dije lo voy a compartir, porque sí me gustó mucho la nota, nadie me había hecho un video así, entonces me gustó y lo compartí, pero ya me habías mandado un mensaje anteriormente por Instagram, olvidé completamente contestarlo, no supe ni por qué, ya no jamás me lo voy a acordar, sino que ayer que me escribiste, vi que me llamabías escrito, y dije, ay pues hice mucho, se lo has pasado, tengo la cabeza siempre en otro lado, porque es muchísima gente la que me habla, luego se van pasando los mensajes, y se me olvida que estaba hablando con tal persona, entonces yo opto por no contestarle a los fans, y a lo mejor me decía, ay quiero conocer, pero es que son muchísimos los mensajes, entonces prefiero nada más saludarlos a través de un video, alguna publicación, porque es muy complicado tratar de contestarle uno por uno, y se te va yendo, y es un rollo. Sí, claro, bueno, ahí sí me consta que atiendes bastante bien a tus fans, por ahí me ha tocado observarte en algunos eventos, y la verdad es que sí te queda bastante rato para atender a toda la gente, quizás no lo haces a través de redes sociales, pero en las funciones, para la gente que no ha podido ver a Mamba en vivo, pues ahora que regresan, es una muy muy buena opción, este, ya las ancillas de triple A, pues siempre hay calidad en todos sus eventos. Trato de hacerlo, cuando es en función, porque igual también los entrenadores siempre me están apurando de que, y ya regresate al vestidor, y ya sigue la otra lucha, entonces hay que respetar ese espacio de la siguiente lucha, y corro y me meto al vestidor, y aunque me digan, ay mamón, no quise comerse la foto, pero lo siento mucho, las reglas son reglas, y tengo que seguirlas. Sí, claro, es complicado de repente darle gusto a todo. Mamba, pues sí, muy agradecido la verdad de que hayas tomado, pues la entrevista este en vivo, y pues la verdad por ahí seguiríamos trabajando, y ojalá podamos sacar más notas positivas, verdad, en cuanto a ti, en cuanto a muchos compañeros de triple A, en cuanto a mucha gente de la lucha libre. Sí, muchas gracias a verte, lo agradezco mucho, me dio mucho gusto estar aquí contigo en tu página, ojalá y crezca muy rápido, y de igual manera a tu canal de YouTube. Ok, muchísimas gracias, ya te dejamos por ahí terminar de comer, si no terminaste, y te deseamos provecho. Muchísimas gracias, espero ser muy bien, les mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, saludos, mamba, hasta luego. Bye, que estés bien.